El Xoloizcuintle es una raza de perro originaria de México, considerada parte de las raíces y antepasados, pues según las culturas prehispánicas, los Xolos ayudan a las almas a cruzar los nueve escalones al Mictlán, el lugar donde van los muertos. Hoy, esta raza de perros está en peligro de extinción y en Puebla buscan preservarlos. El Xoloizcuintle es una raza canina originaria de México, caracterizada por ser prácticamente pelona y de escasos dientes, misma que actualmente se encuentra en peligro de extinción. La historia relata que estos perros pelones aparecieron por primera vez en el centro y occidente de México durante el siglo V a.C., donde las culturas prehispánicas lo consideraron sagrado debido a que pensaban fueron enviados por los dioses y debido a su físico recibieron su nombre en náhuatl, el cual significa perro raro o perro arrugado. Según la mitología mexica, estos animales ayudan a las almas de los difuntos a viajar y cruzar los nueve niveles del Mictlán para lograr su eterno descanso, por lo que eran sacrificados y enterrados junto a los muertos que debían guiar. Tienen que pasar nueve escalones sobados y entre ellos el Xoloizcuintle es el que los va guiando para llegar hasta allá. Fue durante la llegada de los españoles a México, en 1519, cuando la especie comenzó a ser perseguida y marginada por la Iglesia Católica. Cuando llegaron los españoles los acabaron todos, por ser raros estos animales. Se tenían perros, que eran los mastines y otro tipo de perro, estos los vían como algo desagradables o raros. Por ello el Xoloizcuintle es considerado parte de las raíces y antepasados de México, por lo que si dejan de existir, con ellos desaparecería gran parte de nuestra cultura. En el Centro de Investigación Anahuaca de Sabiduría Ancestral en Puebla, Ixtlitecutli y Tecuazóchitl trabajan para conservar la especie y el recuerdo de las culturas prehispánicas. Para nosotros son muy preciados en cierto momento porque también son parte de nuestra cultura. La pareja cuenta con ocho Xolos que llevan nombres en Nahuatl. Los dos primeros ejemplares llegaron a su vida en 2010 totalmente maltratados, pues los utilizaron para hacer negocio. Actualmente en México existen tres variantes, grande, mediano y pequeño, con pelo y sin pelo, de color negro y rojo. Cabe mencionar que desde 2016 los Xolitoscuintles son considerados patrimonio cultural de la Ciudad de México. Con información de Angélica Tenagua, para Azucena a las 10, Débora Suárez. ¡Gracias!